Planteamos justamente lo que el documento públicamente expresó en cuanto a la necesidad de ser parte de, nosotros decíamos, de un comité de crisis que pudiera discutir en un ámbito con el gobierno todas las cuestiones que los que estamos en los territorios claramente vemos todos los días. Por lo tanto, cada sector se expresó, expresó las cuestiones más generales, las demandas particulares, y lo que quedamos justamente en conformar esta mesa de diálogo, donde a partir de ahora habrá sucesivas reuniones con distintos funcionarios del gobierno en función de las problemáticas que expresamos en este espacio. En realidad cada uno de los sectores hoy pudo ir expresando, digamos, lo que está en el documento que hemos elaborado de forma conjunta, donde tanto estatales, trabajadores ocupados, desocupados, docentes y de otras áreas de la producción hemos podido ir volcando en este texto, y hoy se lo pudimos volcar al gobernador y a la vicegobernadora, destacar dos cosas, principalmente que nos haya recibido el gobernador y el gobernador en una reunión muy prolongada, donde pudimos expresarles, digamos, el contenido del documento, que contiene necesidades concretas y cotidianas que hoy están atravesando los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados de nuestro pueblo en este contexto de la pandemia, y donde también pretendemos ser parte desde la multisectorial de la elaboración de propuestas post-pandemia para que realmente la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, sino que la paguen los que se han recocido durante los últimos años y que entendemos que en este contexto tienen que ser los que aporten para que la provincia salga adelante y para que el país salga adelante. Desde los sectores que venimos conformando este espacio, hace mucho tiempo venimos discutiendo las problemáticas de nuestro pueblo y la coordinación es muy necesaria, así que desde nuestra parte quedan algunas instancias para convocatoria más masiva a nivel de sectores, intentamos que la gran mayoría de los sectores se incluya en este proceso de trabajo y quedaron pendientes algunas reuniones posteriores con ministerios y demás que se ofrecen acá en la reunión con la vicegobernadora y el gobernador. Gracias. 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 Gracias.